El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reiteró este 28 de marzo su amenaza de cerrar la frontera sur tras criticar a México, Honduras, Guatemala y El Salvador por no hacer nada para frenar el flujo migratorio con destino a la Unión Americana. Donald Trump escribió este mensaje en la red social Twitter luego de que en el transcurso de la mañana se informó que se está preparando una nueva caravana desde Honduras que podría contar con la participación de 20,000 personas para marchar hacia México y de ahí buscar llegar a Estados Unidos. Notimex.